Bueno, buen día a todos los televidentes de la ciudad de Machagay. Hoy quería hacer un anuncio de las campañas que se vienen de vacunación y castración. Pero primero quería saludar a, hoy es 6 de agosto, día del médico veterinario y del ingeniero agrónomo. Quería saludar a los colegas veterinarios y a los ingenieros agrónomos en su día. Bueno, este día de hoy se festeja porque el 6 de agosto, ya por el año 1883, se crea por primera vez la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias en la Ciudad de Buenos Aires. Y en conmemoración a esa fecha se festeja hoy el Día del Médico Veterinario y el Día del Ingeniero Agrónomo. Bueno, así que un saludo para estos profesionales de mi parte. Dicho esto, yo quería anunciarle que la Dirección de Aromatología de la Municipalidad cuenta con mil dosis de vacunas antirrábicas y cuenta con dos mil dosis de pastillas antiparasitarias de amplio espectro. Con este material que tenemos vamos a iniciar una campaña de vacunación antirrábica y desparasitación de nuestras mascotas a partir del día 7 de agosto, o sea, a partir de mañana en el CIG, en el Centro Integrador Comunitario. Yo después de la continuación les voy a leer un poquito el cronograma de dónde se van a ir realizando la vacunación, los lugares donde se van a ir realizando, ¿no es cierto?, estas vacunaciones. Bueno, sin antes decirle que nuestras mascotas, ustedes recordarán que la rabia es una enfermedad muy, muy peligrosa que se la conoce desde hace muchísimo tiempo, es la zoonosis más antigua que se conoce. En la zoonosis, ¿no es cierto?, las enfermedades transmisibles desde los animales al hombre. Este es un virus que porta al animal infectado en la saliva y es inoculado o introducido a otro organismo vivo, ya sea otro perro, otro animal o una persona, a través de la mordedura, ¿no es cierto?, desde ya que es una enfermedad muy peligrosa, si bien una vez que se detectan los síntomas, esta enfermedad es mortal en el 100% de los casos, pero bueno, hay que, se vienen trabajando hace muchos años en el tema de la vacunación antirrábica de nuestras mascotas, así que hace muchísimos años que no se ve rabia acá en el Chaco, ¿no es cierto?, gracias a estos trabajos. Rabia en caninos, sí se ve todavía en lo que es en el campo, en Hacienda, en lo que es de ganado, vino y esquino, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto también, vamos a pasar al tema de los antiparasitarios, que tenemos la 2002 y esta, para desparasitar a nuestros perros, son para parásitos intestinales, tanto redondos como chatos, ¿no es cierto?, combate la totalidad de los parásitos, y algunos de ellos también son transmisibles al hombre, ¿no es cierto?, como el ansilostoma o el dipiridio, que son parásitos que porta al perro y se nos pueden transmitir a nosotros. Bueno, también quería aprovechar la oportunidad para anunciar que, bueno, como sabrán ustedes, el año pasado se hizo un plan de castración, que fue realizado en el CIC, en el Centro Integrador Comunitario, donde se castraron cerca de 100 animales, digo cerca porque se castraron 97 perros, la campaña era para 100 perros y 3 perros, bueno, no asistieron las personas y castramos 97 perros. Ahora vamos a anunciar una segunda etapa para este año, también tenemos por ahora para castrar 100 perras más, tanto machos como hembras, perros y gatos, ¿no es cierto?, también informarle que, bueno, más adelante nosotros yo creo que a partir terminamos con la campaña de vacunación y de parasitación, y aproximadamente para el mes de septiembre, más o menos el 15 de septiembre, estaríamos largando con esta campaña de castración de mascotas. Ya más adelante les vamos a informar bien dónde van a pasar a anotarse los interesados para la castración, vamos a informar bien los días y los horarios en los que vamos a hacer las inscripciones. Si bien yo entiendo que el año pasado se castraron 100, ahora este año 100, y así vamos a ir tratando de hacer todos los años este plan para ir disminuyendo la cantidad de perros de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Bueno, ahora también quería informarle, ya para ir terminando, que la gente que vaya, venimos haciendo hace 5 años esta campaña de vacunación acá, y tenemos experiencia en el tema de la vacunación, así que yo quería recomendar a los dueños de los animales, de las mascotas, por ahí que lo manden con un chico muy chico, que no lo manden, un perro grande con una correa o un chico muy pequeño, ¿no es cierto?, que por ahí el perro lo puede arrastrar, o por ahí perro malo, en el lugar donde vamos a estar vacunando siempre hay gran cantidad de animales, se arman peleas, se pueden armar accidentes, ha pasado casos que se escapa el animal, y puede ocasionar accidentes, así que collar, correa, hay una persona grande, responsable, que aguante y que controle al animal, ¿no es cierto? Otra cosita con el tema de los gatos, por favor, llevarlo con el envuelto en alguna manta, en alguna cosa así, porque por más mansito que sea el animal, el gato en este caso, llega al lugar donde estamos vacunando la gran cantidad de gente, la gran cantidad de perros, el gato le araña al dueño, se sale a disparar, se escapa, después se pierde el gato, le quieren agarrar a los perros, entonces tener esos cuidados, ¿no es cierto?, para que no ocurra esto. Bueno, le voy a leer los días, los días y los horarios donde vamos a estar, si bien estos lugares y horarios pueden ir modificándose, no el lugar, sino la fecha, ¿no es cierto?, ¿por qué?, por la inclemencia climática, ¿no es cierto?, empezamos mañana en el Centro Integrador Comunitario, mañana jueves 7 en el CIVI, después vamos a estar en la plazoleta del barrio Maqui, el viernes 8, después vamos a pasar al lunes 11 de agosto, vamos a estar en la 747, en la escuela 747, en la Capilla San Cayetano, el miércoles 13, en la quinta 50 vamos a estar el jueves 14, en la escuela 511 vamos a estar el viernes 15, y estaríamos terminando en la escuela 904 el martes 19 de agosto. Estos lugares son los lugares elegidos, porque son gran cantidad de animales que se vacunan año a año en esta zona. Si por ahí la gente se quiere acercar, nosotros estamos en la dirección de aromatología, aquí detrás de la estación del ferrocarril, en el anfiteatro de la juventud, para cualquier inquietud, charlar con nosotros, nosotros también acá disponemos de los remedios, de los antiparasitarios que estuvimos hablando, se le puede dar a la gente, así que se acerque, habla con nosotros, por cualquier inquietud o sugerencia que tengan, vienen, nos charlan acá, que estamos a su disposición. Bueno, eso era lo que quería manifestar, así que ya agradecer a la comunidad de Machaé por la colaboración, todos los años llevan muchas mascotas, y de nuevo un saludo para los colegas veterinarios. ¡Gracias!